¿Cuál es el teatro de mis sueños? Lo que podía, pero tuvo un detalle que otros presidentes con los que he estado jamás les habría pasado por la cabeza, que es venir a buscarme al hotel. Me dijo que no le gusta el protocolo y que ahí vamos a estar más tranquilos. Luego uno empieza a hablar con él, con cualquier presidente, pero cree que eso va a durar 10 minutos, un cuarto de hora, no quiere molestarlo, no quiere quitarle tiempo. Se tomó su mate, estuvimos hora y media charlando de lo divino y lo humano, muy políticamente incorrectos los dos, como debe ser. Y fue una verdadera delicia, es algo que me llevo ahora en el corazón del Uruguay.